Voy a comenzar primero por la demostración Me parece que es un poco más adecuado ver qué es lo que vamos a hacer Y cómo lo vamos a hacer Y posteriormente ya hacemos el código y las configuraciones Bueno, miren aquí tengo un sensor Es la simulación de Proteus de un sensor Que es el LM35 Ustedes saben que el LM35 nos da aproximadamente 10 grados Perdón, 10 milisegundos por grados centígrados Aquí voy a medir su voltaje en milivolts Según lo que mide aquí Aquí está simulando que son 28 grados Entonces me debe de dar más o menos como 0.28 Entonces este volts, entonces ahorita vamos con eso Luego yo considero que es importante amplificar este voltaje Para que podamos tener un poquito mayor rango O no estemos al límite de la sensibilidad del ADC Acuérdense que la resolución del ADC es de 1024 Es de 10 bits Bueno, aquí yo hago un amplificador no inversor Entonces recuerden que va a ser La ganancia va a ser esta resistencia ante esta resistencia Más 1 Y entonces como tengo 100 entre 10 Es 10 Más 1 es 11 Mi ganancia es de 11 Voy a ver ese voltaje aquí Y lo voy a conectar directamente A la terminal RA0 O el AN0 Que es el analógico digital AN0 Muy bien Aquí tengo mis conexiones ya básicas del microcontrolador Que son el cristal, la alimentación, etc. Y tengo el LCD Listo Como ya lo hemos ido mostrando Y ya en el ejemplo pasado les acabo de mostrar Como el LCD realmente funciona Tal cual así ya se los pongo aquí Y bueno Entonces vamos a hacer la Corre la simulación Ya tiene el programa Y miren Me dice que la temperatura en grados centígrados Es del orden de 28.17 Más o menos Aquí me dice 28 Tengo un error de 0.1 grados centígrados Lo cual no me parece que sea un problema Incluso lo podríamos hacer todavía mucho más Si se dan cuenta realmente Aquí dice 28 grados Pero el voltaje que estamos midiendo aquí Es de 282 milivolts Es decir que es de .82 .282 Volts O 282 milivolts Es más adecuado Acuérdense Esto lo divido entre 10 Y me debería dar 28.2 Realmente mi aproximación es bastante buena Miren En lugar de 28.2 Yo tengo 28.17 Lo cual es muy bueno Realmente tengo un error O sea ya De 3 De 30 De menos de 30 De menos de 30 Milielectrón Perdón Miligrados centígrados Sí 30 miligrados centígrados Perfecto Está muy bien Ahora ahorita les voy a mostrar Qué es lo que hice Y cómo lo hice Tengo un amplificador operacional Arbitrariamente Que no quiere decir Que sea el más adecuado Utilice el LM324 Que pues Es relativamente bueno Aquí ya Si queremos ser Más especializados Y más profesionales Y realmente Lo requiere el problema Podemos utilizar Amplificadores con bajo offset Y también con un buen CMRR Pero eso ya Es tema de De otro curso ¿No? Realmente de electrónica analógica Y de OPANS ¿No? Entonces aquí Pues lo que nos compete Es la electrónica digital Sin embargo Tomo algunos temas Porque la electrónica Pues es todo ¿No? Es las dos Muy bien Entonces pues ya Aquí Fíjense que cómo está amplificando Entonces Si yo multiplico Estos 282 milivolts Por 11 Por 11 Me debe dar Más o menos 3.3 volts Vamos a hacer la operación O más sencillo Acuérdense que también Tiene un offset de salida Este OPAM Que se lo va a agregar Entonces 3.3 Y eso es importante Saberlo 3.3 entre 0.282 Ahí está Y miren Me da 11.09 Esto 0.9 Proviene de un offset De LOPA De calcio Pues bueno Eso es todo Respecto a la A la amplificación ¿Qué es lo que tengo que hacer Yo por software? Yo voy a dividir Esta ganancia Para que yo pueda Entener El voltaje Perdón La temperatura La temperatura Correcta Ahora Pues bueno Vámonos al programa Y aquí es donde Ya les voy a mostrar Cómo encapsular Tanto código Realmente Y sus ventajas Bueno Miren Paso número 1 Aquí yo tengo Dos Dos bibliotecas El include ADC Que yo hice No es que alguien La haya hecho Yo la generé No es de micro C Es por eso importante A veces dicen No es que con MPLAB Realmente Si trabajamos Con el microcontrolador Los registros También con micro C Con micro C Realmente Micro C es muy bueno Incluso te permite Híbridos Con el Ensemblador Y yo como realmente Ya tengo Bastante tiempo Conociendo micro C Por eso no Pues a mí me da igual Programar en micro C O en MPLAB Entonces No es problema Para mí Me gusta un poquito Más micro C Pero ya es cuestión De gustos Tengo otra biblioteca Que yo definí Que es el SD.jet Y miren Esos son archivos Donde yo copié código Y los mando a llamar Aquí Aquí dice En la parte derecha Tenemos el Project Manager Si no lo tuvieran Pues denle En view O le buscan Por aquí En windows No sé Hasta que les aparezca Este project manager Normalmente está ahí Al menos que lo hayan cerrado Sin querer Pero ya lo pueden abrir Y le dan clic derecho Le dan Add existing file O sea yo Lo que hago es Genero ese código O también puedo crear uno Aquí Le pongo Add new file Y le pongo el nombre De .get Y le pongo código Como ustedes quieran Aquí ya lo tengo hecho Tengo una variable Tipo flotante Float ADC bits Se llama arbitrariamente Ahorita les explico Por qué Esta variable Es para la conversión De ADC Allá voy Tengo un voltaje Y temperatura Entonces ¿Por qué? Porque Aunque lo separo Lo podría hacer Todo en una Pero es más fácil De leer de esta manera Porque recuerden Aquí tengo voltaje Pero ya Cuando quiero convertir Acá es temperatura Desde aquí tengo voltaje Convierte De analógico A digital Y después de digital A temperatura Ahora Tengo el char TXT Esto simplemente Me sirve Para imprimir valores En el LCD Bueno Hasta ahí Expliqué Esa parte Me parece Más adecuado Fíjense Como El hecho De usar Bibliotecas Y funciones Miren como Mi código Principal Está tan Cortito Miren Aquí está Y en mi ciclo Infinito Que pude haber puesto Wild 1 Aquí puse For Punto y coma Punto y coma Es lo mismo Noten que ¿Cómo decirlo? Bueno Pues que ya Esto se vuelve Muy compacto Voy a explicar Esto primero Y después Me voy a A las bibliotecas Fíjense Esta es la biblioteca LLSD ¿Qué es lo que hago? Defino Un chart TXT3 Que es el que ya Hemos utilizado antes Para ponerle un mensaje Y Guardo aquí Esta configuración De bits De set, De todo esto Que ya vimos Esto ya lo expliqué Simplemente lo copio Y lo pego aquí Y listo ¿No? Eso es todo lo que hay que hacer Bueno Posteriormente Tengo El LCD Config Que Aquí yo Llamé una función Yo generé esta función Basada en las funciones De ya de microc Que ya hemos explicado Si tienen alguna duda Miren Pueden ir aquí A help Y aquí le dan LCD LCD Y aquí están las funciones Aunque ya hicimos un video ¿No? Por favor Revísenlo Aquí están las funciones De Inicializar Inicializar Out Outcp Char Etcétera No están todas Y entonces ¿Qué es lo que hago? Inicializo el LCD En estos bits Que ya Configuré ahí O que definí aquí arriba Limpio el LCD Le mando El cursor Off Recuerda Esto simplemente Es un comando Y Pues Con esta función Escribo en el LCD Este mensaje Que se llama ADC Channel 0 Le doy un retardo De medio segundo 500 milisegundos Y limpio el LCD Eso es todo lo que hago Por eso Miren Cuando arranca El programa Ahí está Dice ADC Y luego ya se brinca Aquí lo hace muy rápido Pero realmente Si lo implementamos Tendría que ser Medio Medio segundo Bueno Entonces Eso es todo La biblioteca del LCD Eso es todo Ahorita regreso A la biblioteca Del ADC Voy a seguir Explicando el programa Y ahorita Nos vamos A las configuraciones Acuérdense Aquí De lo De lo general A lo particular Y solo Muy pocas ocasiones De lo particular A lo general Entonces Bueno Lo general Es esto Mi programa Principal Que hace Simplemente Configura El puerto C Como salida Porque está Manejando El LCD En el puerto C Y acuérdense Que unos Terminales Del puerto B Algo importante Miren Yo lo tengo así Y ya como lo tengo Pues lo reuso Eso es la importancia De usar el código Reusar todo Incluso Los proyectos De Proteus También los procuro Reutilizar Para ahorrar tiempo Porque al fin y al cabo El tiempo También es dinero Entonces Les comento Yo podría configurar El puerto El puerto C Para hacer que sea Solo LCD También puedo hacerlo Pero aquí Como estoy usando Código Y además No me perturban Estos bits Del puerto B Lo dejo así Bueno Posteriormente El puerto B Va a ser Como entradas Y salidas No acuérdense Las primeras cuatro Son entradas Y las dos Son salidas Que aquí Realmente Lo único Que utilizo Del puerto B Son estas dos Terminales Para el LCD Eso es todo Podría haber Generado una función Para los puertos Pero bueno Me parece que son Muy poquitas líneas Y no No lo amerita Pero aún así Haría todavía El código más compacto Ahora En mi ciclo infinito ¿Qué hago? Digo ADC bits Que es Este flotante Que yo definí aquí ADC bits Y mando a llamar Una función Que yo generé En la biblioteca ADC Que se llama ADC capture Ahorita les muestro Cómo está compuesta Esa 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 Función Perdón Entonces aquí Ya lee Del ADC Lee el valor Del ADC Y miren Lo voy a pasar A voltaje Esto es importante Porque yo les quería Explicar esto ¿Cómo lo paso A voltaje? Bueno Miren Aquí Lo voy a explicar Aunque es algo Que en principio Ya debería De De Saberse Pero no No es problema Para eso es el curso Bueno Yo tengo que 5 volts Fíjense 5 volts 5 Aquí es volts Y aquí van a ser bits Bits Primero le voy a poner bits Me es igual A 1023 bits O 1024 realmente Si consideramos el 0 1024 bits ¿Por qué? Porque mi ADC Mi ADC Es de 10 bits Por lo tanto 2 a la 10 Es 1024 Entonces tengo 1024 Pues puntos ¿No? Por así decirlo Esa es mi resolución Si yo quiero saber Si yo quiero saber Cuánto voltaje Tengo O sea Al fin y al cabo Lo que yo recibo Del ADC Capture Son bits Es un número De 10 bits Lo tengo que pasar Primero a voltaje Si quiero saber A qué corresponde Voltaje ¿Cómo lo paso? Bueno Aquí le voy a poner Esto es arbitrario Le voy a poner 1000 Pero 1000 Esto es arbitrario Imagínense que La salida me da 1000 bits 1000 en bits ¿No? Bueno Ahora ¿Cómo yo lo paso A voltaje? Bueno Es una regla de 3 Digo Esto por esto Entre esto Y listo ¿No? Entonces Entonces sería Sería esto 5 volts Por Los 1000 Que son el número De bits Entre Entre El 1024 Y eso me daría 4 volts 4.8 Es correcto Miren Que cuando sea 1024 Me debe dar Los 5 1024 Ahí está Ahora Si le pongo 0 Pues son 0 También no es problema Pues normalmente Un número Adecuado Vamos a poner 300 300 bits Me equivale A 1.4 Volos ¿Ok? Bueno Ya lo tengo aquí Perfecto Entonces Espero que Que eso Que haya sido Clara Mi explicación Y bueno Entonces Yo aquí Ya tengo El número En bits Del ADC Capture Ahora Lo voy a pasar A voltaje Ya les puse ¿No? ADC Y que es lo que hago Miren Aquí Es algo muy importante El voltaje Que tengo Lo voy a convertir A cadena Para Pero Antes de eso Lo multiplico Por 9.29 Ah bueno Ah bueno ¿Por qué lo hago? Miren Aquí como les comenté Yo tengo Una ganancia De 11 Podría Dividirlo Entre 11 Entre 11 Punto O algo ¿No? Acuérdense que Aquí en la calculadora Me dio 11.09 Bueno Pero Si fíjense Entre 11 Me da Aproximadamente 9.09 Ahí está Pero Si yo hago eso Todavía lo voy a tener En 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 milivolts O sea realmente Aquí Si yo divido Miren Aquí Aquí le corro ¿No? Divido el 3.3 Entre Entre 11.09 Me da Del orden De 280 milivolts Pero para que yo lo pase A temperatura Lo tengo que multiplicar Por 100 Entonces Por eso Este factor De 9.02 Es igual a 100 Entre 11.09 Entonces Al quitarle El 11.09 Elimino Elimino El efecto De la ganancia Del OPAM Que lo Acuérdense Que la ganancia Es de 11 11 y cacho Y Al multiplicarlo Por 100 Como Tú multiplicas Algo En milivolts Por 100 Ya te lo pasa En la temperatura Y listo Entonces Por eso Por eso Multiplico Por este factor Que es 100 Entre 11.09 Por el voltaje Que ya tengo Me da La temperatura Y aquí Imprimo La temperatura Digo La temperatura Digo En la primera fila Del LCD Imprimo la temperatura Y en la segunda fila Imprimo el valor El valor De la temperatura Y le doy un retardo De 100 milisegundos O un segundo Y es lo que ustedes ven aquí Que está corriendo Continuamente ¿Por qué? Porque después de ejecutarse Eso regresa Al ADC Captura un nuevo valor Lo convierte Y lo imprime Bueno Ahora Lo que les tengo que explicar Es Cómo es la función De ADC Capture Fíjense Nosotros tenemos Una función De micro C Pero no la voy a utilizar Yo voy a generar Mi propia función Que es lo que quiero Aportar en el código ADC Miren aquí Ustedes tienen Algo que es ADC RIT Normalmente El micro C Está más cargado De utilizar La familia 16F Pero Los PIC 18 Tienen Otras Otras cosas Adicionales Y para saber Exactamente Lo que yo hago Por eso Yo voy a generar Mi propia función Y no voy a utilizar La de micro C Por eso Les digo Que pues Micro C Es muy poderoso Ustedes pueden Generar Sus propias funciones Y listo ¿No? A nivel de registro Entonces Bueno Ahora si Vámonos Directamente A la biblioteca De ADC Aquí Está mi biblioteca De ADC ¿Qué es lo que Tiene mi biblioteca De ADC? Tiene la función De void ADC Config Que fíjense La llamo En el programa Principal ADC Config Primero la configuro Y además Tiene la función De ADC Capture Que es la que llamo En el while Infinito Entonces bueno Vamos a revisar Uno por uno Yo creo que En este caso Si me paso Aquí En la diapositiva Primer registro Que es importantísimo Es el ADC Con uno Ya se los he dicho Creo que ya los aburrí Con eso Miren Por default Si no le pones Un valor A ese ADC A con uno Pues él ya Él lo pone Todo como analógico Entonces Yo solamente Voy a utilizar Fíjense Voy a utilizar El El primer El primer ADC Este 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 que es el canal AN0 Fíjense Como ustedes ven aquí El canal AN0 Para eso Tengo que ponerle Todos los demás Como digital Y solo este Como analógico ¿Cómo lo hago Para ponerlo Como digital? Dice Que es este El PSFG0 Le pongo un 0 Para poder usar Como analógico Solamente este canal Todos los demás No lo voy a utilizar Proseguimos Luego dice Que el El TRISA Miren Lo tengo que poner Como entrada El TRISA.F0 Que es este Que está Miren El RA0 También le pude haber puesto RA0 Si yo quería Es 1 ¿Por qué? Porque es como entrada Después tengo que Configurar El canal Del ADC Y esto Nos vamos Al registro ADCON NC Y eso yo ya Lo tengo acá Bueno De acuerdo con esto Tenemos todos Estos registros Asociados Al ADC Estos son Del resultado ADC RES H La parte alta Y la parte baja Entre los dos Serían 16 bits Pero realmente El ADC Es de 12 bits Por lo tanto Yo utilizo Los 8 bits De la parte baja Y 2 bits De la parte alta Y listo Eso los tengo que Concatenar Para formar Mi lectura De la ADC Ahorita vamos a ver Cómo hacer eso Bueno Posteriormente Tengo El ADCON 0 El ADCON 1 Y el ADCON 2 Y estos son Los 5 registros Que están asociados Al ADC Bueno ¿Qué es lo que hace El ADCON 0? Controla la operación Del módulo ADC Ahorita vamos Para allá ¿Qué hace el ADCON 1? Configura las funciones De entrada o salida Pero si son digitales O analógicas Eso lo acabamos De ver ahorita Y el ADCON 2 Configura Los relojes Las fuentes De relojes Del ADC Y programa El tiempo De adquisición Y la justificación Del ADC La justificación Es si los bits Son a la derecha A la izquierda O en medio Creo que nada más Hay derecha A la izquierda Ahorita lo vamos A revisar Entonces Son esos 3 registros Que tengo que configurar Para poder usar Mi ADC Bueno Aquí tengo El ADCON 0 ¡Gracias!